¡Súper Smash Bros! Os voy a enseñar como utilizar a Bowser ¿Por qué? Pues porque me apetece Es mi canal, hago lo que quiera Así que bueno, le damos a Play Y después nos vamos a Solo y a Training Entonces nos ponemos a Bowser Y cambiamos de personaje, de enemigo A este muñequito de aquí Que me sirve de perlas Y bueno Vamos a poner No sé Este mapa mismo O mejor Bueno, no sé, venga, mata el fin Bueno, para empezar Bowser Aquí es muy rápido Literalmente es Sonic, ¿vale? O sea Cuando andas Es muy lento Como podéis comprobar Así que recomiendo Que os pongáis El Autodash En los controles Porque así va más rápido Y así Cuando No os podéis mover fácilmente Pues podéis andar Así que bueno Y para empezar también Bowser ataca muy rápido Como podéis comprobar Y bueno Tiene Ataque neutro Ataque A la izquierda Ataque a la derecha Ataque para arriba Y Ataque Agachado Bueno Para empezar Tengo un combo aquí preparado Que por cierto Su doble salto es así Espérate Bájate por favor Ahí está Muy bien Si me gusta Sandbag Pues entonces El combo es Lo enseño aquí primero Ataque neutro Ataque neutro Entonces el enemigo Se irá Hacia aquí Porque Se habrá empujado Y entonces Te agachas Y le pegas Vamos a comprobarlo aquí Uno, dos Y Intentará Bueno si Aquí tiene el vacío al lado Pues intentará volver Y Te agachas Y le pegas O sea Es muy efectivo La verdad O sea Te acercas Si te deja acercarte Claro Entonces le das dos veces Uy ahí me acabo de agarrar Bueno entonces Y le pegas También puede agarrarte Eso No sé muy bien Cómo solucionarlo Pero Pero bueno Podéis solucionarlo Por vuestra cuenta Tampoco os queda Mucha vida Pero bueno A mí me ha quitado Un 6% Bueno Siguiente Sus ataques especiales Son El neutro Es lanzar Bolas de fuego Como podéis comprobar Bueno Bowser No me extraña Hacia la izquierda Es Un ataque muy fuerte O sea Como un ataque neutro Uy que he hecho ahí Uy perdón Ah Bueno Como un ataque neutro Pero más fuerte A derecha lo mismo Arriba Escaparazón O sea Te metes en el caparazón Pero Puedes moverte Con él también Si Si lo haces en el aire Puedes moverte mucho más Y Y Pagar a ojo Hace Literalmente Lo mismo que Mario O sea Lo mismo que Mario O sea El salto bomba Vamos Y también tengo Otro combo preparado Que es Eh Espérate A ver si puedo Vamos a A ver Vente aquí Vente aquí Por favor Ven aquí abajo Ven aquí abajo Ven aquí abajo Jopitas tío Ahí está Muy bien Pues lo que tengo preparado Es Eh Bola de fuego Después Se habrá empujado un poquito Te vas para él Y le haces el salto bomba Eh perdón Le haces el salto bomba Y Utilizas el caparazón Entonces Hacemos Bola de fuego Volverá hacia ti E intentará pegarte también Pero no pasa nada Lo vuelves a intentar Le pegas bola de fuego Después Salto bomba Y Caparazón Es muy efectivo Cuando tiene Muy poca vida O sea cuando ya Tiene mucho porcentaje Y bueno Eso es todo por el momento Si queréis Más vídeos De cómo utilizar A otros personajes O Cómo utilizar A Bowser Que puede que Os traiga más vídeos De cómo utilizar A Bowser Puede que os traiga La parte 2 No sé Eh Si queréis Más vídeos de estos Pues simplemente Eh O ponerlo O ponerlo En los comentarios O No sé Darle a like Y suscribiros Así que Bueno Si el vídeo tiene No sé Unos 20 likes Por lo menos Pues hago Un vídeo de estos O sea Otro vídeo de estos Así que bueno Gente Espero que os haya gustado Así que Bueno Hasta la próxima Ne서도 對啊 Tiqui No Tens 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 Gracias por ver el video.